Déjame decirte algo. Si eres de lo que pensaba que únicamente en América Latina es que habemos latinos, pues, perdón, pero te equivocas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joenky Torres y sean todos bienvenidos a Generalist Channel. En esta ocasión vamos a descubrir cuáles son esos países y territorios latinos que están dispersados en cinco de los seis continentes que hay en este planeta. Sin más preámbulos, vamos a descubrirlos. La primera vez que se hizo mención sobre la palabra latino fue en el año 1010 a.C. Esta expresión fue usada por el poeta griego Hesíodo en una de sus obras llamada La Teogonía, para denominar a un rey que gobernaba sobre un pueblo en el tirreno, llamándolo latino. Este pueblo estaba entre las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia y las costas continentales de Toscana, Lazio, Campanía y Calabria. La lengua latina es de la rama de lenguas itálicas, de la familia lingüística del indoeuropeo, que se habló en la Roma Antigua. El latín también se habló posteriormente en la Edad Media y llegó a la Edad Contemporánea como lengua científica hasta el siglo XIX. La palabra latín se deriva de la zona ya mencionada, Lazio, que en latín se diría Latium. Por tanto, todo aquel que era de esta región era denominado con el gentilicio de latino, ya que era de Latium y hablaba latín. Y fue en esta misma región de Lazio donde se desarrolló Roma, y en los primeros siglos de esta ciudad, desde que se creó hasta el siglo IV a.C., el latín estaba limitado territorialmente, ya que tan solo en Roma y algunas partes de Italia lo hablaban. Tenía una población bastante escasa y era una lengua de campesinos. Pero dicha lengua adquirió gran importancia con la expansión de Roma, la cual fue lengua oficial del imperio en gran parte de Europa y África septentrional. Ya para el 509 a.C., el imperio de Roma y el imperio Cártago eran las únicas dos superpotencias en el Mediterráneo Occidental, habiendo sido desplazados los griegos y los etruscos. A partir del 348 a.C., ambas potencias renovaron su tratado añadiendo nuevas cláusulas, pero solo era cuestión de tiempo para que acabaran repartiéndose a Hispania. Y efectivamente, la primera guerra única entre romanos y cartagineses se dio en el 264 a.C. hasta el 241, en la cual Roma obtuvo la victoria y se apoderó de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. La segunda guerra púnica entre cártagos y romanos fue en el año 218 a.C., en la cual Roma nuevamente obtuvo la victoria al mando del general hispano Escipión el Africano, que se impuso sobre el general cartaginés Aníbal Barca. Y fue en ese mismo año, en el 218, que comienza la conquista de Roma sobre Hispania, cuya conquista finalizó en el año 19 a.C. con el emperador Octavio Augusto, casi 200 años para conquistar Hispania. Entre los años 58 y 51 a.C., Julio César conquistó la Galia, nombre dado a una región de Europa Occidental en la cual se encontraban los países de Francia y Bélgica, entre otros. Muchos años después, en el 1140 d.C., surge el Reino de Portugal, con Alfonso I Enríquez como su fundador. En 1143 se firma el Tratado de Zamora, en el cual se reconoce la independencia de Portugal, de parte de los cristianos con Alfonso VII a la cabeza. Y por último, en 1856 a 1870, se llevó a cabo la unificación de Italia, después de una serie de guerras. Y de 1861 a 1946, existió lo que fue el Imperio Italiano. Y sabiendo ya de antemano de dónde venimos los latinos o dónde nos originamos, y de que con la expansión del Imperio Romano, dichos territorios conquistados fueron acuñando el latín como su lengua madre. Pero pasó algo en estos territorios. El latín se fue distorsionando y generando un gran sinnúmero de lenguas europeas, como el arruano, el veneto, el siciliano, el piamontés, el aragonés, el catalán, el gallego, etc. Pero de los más importantes que generó fue el español, el francés, el portugués y el italiano. Estos cuatro idiomas, como ya saben, se distribuyeron alrededor del mundo a través de los imperios que fueron naciendo, como el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Portugués, el Imperio Italiano, y también el Imperio Belga que hizo sus aportes. Entonces, estas cinco potencias hicieron germinar países latinos en cinco de los seis continentes que hay en el globo terráqueo. Y le quise hacer este breve trasfondo histórico para que entendiéramos mejor cómo fue que se originaron estos países latinos, aparte de lo que hay en Latinoamérica. Y sin más preámbulos, vamos a conocerlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame saber qué tal te parece el video. Dámelo saber en un comentario. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta la próxima.